Gracias. Bueno, parte de esto que hemos mencionado la vamos a indicar en esta gráfica, en donde vamos a ver que en la zona de los cerebros vamos a tener que es el número de las partículas de los cerebros, es la cantidad, el porcentaje de distribución que vamos a tener. Entonces, en la zona de los cerebros, por ejemplo, en la zona de los cerebros, en el cantaño, en la partícula, es un parón mucho más pequeño, esto no va a ser, aparte, en la sala de la noche. A la noche, la noche, el mar es el número de los cerebros, el número de cerebros, el número de cerebros, y finalmente, en la zona de los cerebros, el número de cerebros. Bien, entonces, en la parada respiratoria podemos encontrar una diversidad muy interesante de partículas dependiendo de lo que está pasando en este programa. No nada más vamos a entender partículas, sino que las vamos a preguntar. Gracias. Nosotros tuvimos un acercamiento de los programas para la producción de permitirnos observar el tejido pulmonar. Y obtuvimos 12 meses, se les dio el proceso, bueno, se les hizo el proceso de descarga y todo lo demás. Y finalmente las observamos mediante el microscopio electrónico de barrio, también se les dio una cobertura fina, que vengan a un metro de nanopartículas de polvo, para que nos permitieran tener una buena calidad del edad. Bueno, de todas las, de todo lo que nos observamos, también, obviamente, el concepto de los cintos, la creta, etc. Y ahorita van a poder ver algunas veces. Bueno, finalmente tuvimos, les decía, 12 maestras. Y en general, en general, hubo algunas distribuidas mayor cantidad de elementos presentes. Encontramos osmios, compuestos de osmio, aluminio, troma, cénico, brujo, océano. Y los de sus problemas más importantes y los menos frecuentes, como el cinto, el catálogo, el niño, el ángel, el ángel, el joven y el de los cintos. Bueno, en algunos de estos que nos vivimos, también, en el latín, que son importantes fundamentales, de convertidos en el ángulo de agua. Y estos también, bueno, algunos elementos que son totalmente cancerígenos. Nosotros hemos estado trabajando en diferentes análisis y finalmente observamos también mediante la microscopía electrónica las partículas ambientales que están depositadas en la zona. Y, por favor, finalmente, algunas de estas, pero algunas de estas las observamos perfectamente en material ambiental. De hecho, hay un mando que a través de filtros, filtros de aire, que es el tema de la actividad de las finanzas, pero finalmente se identificó estas partículas. Y estas nosotras las identificamos también en el programa. Podríamos ver en el brazo de los seres, por ejemplo, un pequeño fragmento de un gásico que está dentro de un alveólogo. También en sirios pulmonares, otra cosa en nanopartículas, que son rayas depositadas. Hay que recordar que hay un poco ayuda a expulsar estas nanopartículas. También en el brazo de los seres, por ejemplo, cuando estos son muy grandes, es difícil que pueda hacer una limpieza rotada. También recordamos en alguno de ellos que hay una, que parece aparentemente un fragmento de quina, una barra. Y en algunas otras células se desarrollaron algunos objetos que no poseen, que no son completamente ajeno a pulmón. También en la última parte inferior, está un pequeño fragmento de plástico, que normalmente es el que ha observado en el estómago al tomar agua. En estas botellas que todo el mundo no usamos, a veces que hay unos pequeños fragmentos. Entonces cuando nosotros bebemos, se depositan en el estómago, en este caso está. Bueno, bueno, tuvimos una gran diversidad de particulares, encontramos alumnos de bacterias, también tuvimos homos, etc. Y bueno, ahorita se va a tener un gran diversidad de particulares, también en algunos otros que se emplean a la medicina. Y claro, nuestra alimentación es muy importante, de demostrar que las partículas humanitarias son capaces de pasar las barreras naturales de nuestro organismo y llegar a sitios humanizados. El tamaño también influye, recordar que mientras más finas son, incluso van a pasar a su rastro de saline, y luego van a encontrar las semillas que son grandes de nuestro organismo. Y bueno, agradecimientos obviamente a la medicina, también a la medicina, también a la medicina, también a la medicina. Gracias. 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 Gracias.